Madre santa y buena Que diste tu vida toda dolorida por un nuevo ser Madre noble y santa que brindas tu alma Angustia del alma por nuestro sostén Madre noble y santa que brindas tu alma Angustia del alma por nuestro sostén Señorita y canto madre muy hermosa Es la misma rosa tu sublime ser Madre noble y santa que brindas tu alma Angustia del alma por nuestro sostén A Dios yo le pido el cielo por premio En pago de tanta angustia y dolor A Dios yo le pido el cielo por premio En pago de tanta angustia y dolor Te lloro y te canto Madre muy hermosa Madre muy hermosa es la misma rosa tu sublime ser Madre noble y santa que brindas tu alma Angustia del alma por nuestro sostén A Dios yo le pido el cielo por premio En pago de tanta angustia y dolor A Dios yo le pido el cielo por premio En pago de tanta angustia y dolor Madre luna por amor En pago de tanta angustia y dolor